David Cabrera se retira como futbolista. A partir de hoy termina mi más grande sueño cumplido. Pumas, Morelia, Necaxa y Gallos Blancos fueron los clubes de la Liga MX en los que militó Cabrera. Después de 15 años de carrera, David Cabrera anunció su retiro del fútbol profesional. El mediocampista formado en la cantera de los Pumas, informó por medio de sus redes sociales que su etapa como futbolista profesional llegó a su fin. A partir de hoy termina mi más grande sueño cumplido. Hoy he decidido dar fin a mi carrera profesional. No puedo estar más agradecido y feliz de poder decir que logré lo que un día con 4 años dije que haría y sería. 15 años en los cuales pasé y viví de todo. Campeonatos, subcampeonatos, salvación de descenso, selección, lesiones, ser titular, ser suplente. Absolutamente todo y lo único que puedo decirle al fútbol es gracias. Gracias por todo. Empieza una nueva etapa donde también buscaré lograr cosas importantes. Muchas gracias Querétaro, Necaxa, Monarca Morelia y por supuesto al equipo de mis amores, Pumas. Sin ustedes todos estos 15 años no hubieran sido posibles. Externó el ahora es futbolista. David Cabrera levantó en su carrera dos títulos de Liga MX y ambos fueron con el Club Universidad. Primero en el Clausura 2009 y posteriormente en el torneo Clausura 2011. Así fue el mensaje de despedida del jugador. Muchos fueron los exjugadores que le expresaron sus buenos deseos a Cabrera. Y entre ellos el español Luis García Sanz, quien escribió, Muchas felicidades por una espectacular carrera. He podido disfrutar de esa pierna zurda y la mano zurda. Éxitos en lo que viene, dijo el español que jugó en Pumas de 2012 a 2013. Y ganó la Champions con el Liverpool en 2004.